Mi corazón avaneció prendido en fuego, 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 fue un monedito que pasó cerca de mí. ¿La que me está llamando? ¡Ey, abuela! ¿Cómo están por allá? ¡Muchacho! ¡Cuánto tiempo! ¡Y de que te casaste! ¡Ay, mamacita! ¡Durmiendo en cuero! ¡Con eso me estoy llamando! ¡Porque quiero aprender alguna cosa! ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Mire! ¡Cuídense de esa puertorriqueña! ¡Que quiebran a los hombres! ¿Qué? ¿Le quitan los cuartos? ¡No, mi hijo! ¡Que me dicen que son candela pura! ¡Por eso es que quiero dos favores suyos! ¡Claro que sí! ¡Dígame cuáles son! ¡Que yo lo ayudo! ¡Quiero aprender a hacer una arepa! ¡Arapa! ¡Sí! ¡Es que mi esposa no la sabe hacer como la dominicana! ¡Pero yo soy experta en eso! ¡Y lo otro! ¡Ya tú lo dijiste! ¡Esas mujeres son calientes! ¡Quiero que me enseñe a hacer el amor! ¡Yo tengo un máster en las dos! ¡Yo tengo un máster en las dos! ¡Con cual quiere que empiece primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Enséñenme la arepa, vieja! ¡Bueno! ¡Te voy a enseñar a hacer una arepa! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Que se van a chupar los dedos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y haciendo el amor, vieja! ¡Bueno! ¡Se chuparán otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Eso es lo que quiero! ¡Chuparse otra cosa! ¡No! ¡Aprender! ¡Ok, ok! ¡Empiezo con la arepa! ¡Primero! ¡Quítale la cácara al coco! ¡Y después que no le quede un solo pelito a la jícara! ¡Ja, ja, ja! ¡Después que tú le quitas la jícara al coco! ¡Ábrelo! ¡Pártelo en dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí empieza la acción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después empieza a guayarlo! ¡Primero al pasito! ¡Pá que no te vaya a cortar! ¡Tú sabes! ¡Porque a lo primero está duro! ¡Pero después empieza como a ponerse grasosito! ¡Ahí es que tú le vas a apagar! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luego lo remoja con un poquito de agua! ¡Y ahí cuando tú lo agarras y lo exprime bien! ¡Que no le quede ni una gotitica de leche! ¿A quién? ¡A coco! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora viene lo que me gusta! ¡La batidera! ¡Mójala un poquito! ¡Entonces bátela! ¡Bátela! 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 ¡Pero mira! ¡Hay harinas que son más gruesas que otras! ¡De vez en cuando ponles un poquito de grasa! ¡Grasa! ¡Un poquito de mantequilla! ¡Para que floje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y después! ¡Cuando la tenga bien floja! ¡Entonces échale la leche arriba! ¡Y vuelve a meniarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero para qué tanto! ¡Para que coja la leche bien, muchacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ya abuela! ¡Sí, ya que esto me está agotando! ¡Y eso! ¡Que ahora es que falta lo bueno, mijo! ¡Tienes que darle candela por arriba y candela por abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no te pares hasta que esté botando jumito! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se hace una arepa, mijo! ¡Así se hace una arepa! ¡Ahora dime cómo se hace el amor! ¡A lo mismito que con la arepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.